Este acuerdo del consejo consistió en destinar un terreno que está al frente del mercado periodista de Santa Anita para los comerciales periodistas. Es un terreno conocido como Tierra de los Registros. Estos comerciantes crecibles son un número muy importante, son 2.000 comerciantes. Para estos comerciantes es que se está destinando este terreno, este terreno alargado, no son solamente 2.000, que es el número de puestos, sino que además cada uno de ellos tiene un ayudante. Por tanto, estamos hablando de prácticamente 4.000 costos de trabajo. Esto significa que Santa Anita, que como ya viene siendo a nivel de consejos mayoristas y como va a ser complementado por lo que es el comercio mayorista, va a ser un centro de protección y mejoramiento de los empleos que se le han entregado en todo a este comercio mayorista y de medida de escala que ha existido en la parada, pero con mucho mejor extensión. La construcción de este mercado va a tener dos etapas. Una etapa que es para desarrollar el proyecto definitivo y una etapa para trabajar con una transforma que termina su mudanza en un plazo que sea al más pronto posible. Esto significa desarrollar tareas en varios sentidos. Desarguimiento físico-legal, la tarea que tiene que ver con consolidar todo lo que tiene en el terreno de la organización. La municipalidad en la zona, en la parada zona sanitaria, está impulsando una serie de programas sociales que tiene que ver con la salud, con la educación, con la organización, con el deporte, con el pueblo. Va a entrar ya el barrio mío que va a trabajar, pues que hoy se tiene que ver con muros de contención en una zona en la que los cerros tienen mucha cantidad de información y no se ha llegado. Pero no, 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 no. Ya no, no, no. Sí, ya no. Gracias.